Bueno, decir chicos que Bruno Comín está ahora mismo a tope con el de Caldón. Ha sido exjugador de fútbol, si no me equivoco. ¿Puedo confirmar eso? Con esa edad todavía no controlaba mi cuerpo y era muy patoso por el campo, muy descoordinado, pero bueno, poco a poco me estoy convirtiendo en otro Bruno. Ahora eres otra persona totalmente diferente, obviamente, por la madurez que has alcanzado ahí deportivamente. Y también, chicos, has graduado en Cafiz. Me gustaría que empezaras con el tema de de Caldón. ¿Cuántos años llevas practicando este deporte? Bueno, el de Caldón lo llevo haciendo desde 2017. Empecé cuando estaba en Canadá. Allí fui al campeonato estatal de atletismo y hice varias pruebas. Hice salto con pérdida, salto de altura y jabalina. Y allí estaba un de Caldita muy bueno que ha sido campeón olímpico en Tokio. Y dio una charla. Y luego me acerqué, firmase una de las medallas que había ganado. Y me dijo, oye, si se te dan bien tres pruebas diferentes, ¿por qué no pruebas el de Caldón? Sí, coño. Si igual tiene algo de razón este tío. ¿Qué algo se habla sobre ello? Y al siguiente, a ver, de Caldón, no soy yo demasiado bien, pero tampoco mal. Pero lo que sí me divirtió mucho en hacer tantas pruebas. Y pues me pasé. Y desde entonces ha sido ir mejorando poco a poco, pasándolo cada vez mejor, sobre todo entrenando. Y hasta ahora. Y para la gente que no sepa muy bien qué es el de Caldón o de qué partes consta, ¿podrías explicar un poquito cada una? Decir, ¿en qué se basa el de Caldón realmente? El de Caldón es, por así decirlo, la búsqueda del deportista más completo. Y para eso han sido pruebas de atletismo. Hay gente que se piensa que el de Caldón tiene que ver con el triatlón, que nada, eso hay bicicleta, no. Es solo atletismo. Y entonces, para buscar al más completo, lo que hacen es coger pruebas muy diferentes. Lo que hay en carreras, como pueden ser de velocidad, que necesitas unas cualidades para correr los 100 metros, o un 1500, que el 1500, pues sabemos que tiene que ser otro tipo de atleta completamente diferente. Nosotros hacemos dos carreras. Luego, con el medio, pues también hacemos las vallas, el 400, y cada una necesitan sus cualidades, su tipo de entrenamiento y demás. Además de los lanzamientos, o sea, de las carreras, también hacemos lanzamientos. Y tenemos que lanzar el disco, el peso y la jabalina. Nada que ver con un corredor de 1500 o de 100. Tienen que ser cuerpos muy diferentes. Y lo mismo para los saltos. También saltamos altura, longitud y pérdida. Entonces, de lo que se basa es de conseguir el mejor resultado que puedas en cada una de las pruebas. Para ello tienes que ser el atleta más completo o más polivalente que tu entrenamiento te permita. Y cuanto mejor hagas cada prueba, te dan cierta puntuación. Además, esa puntuación va a ir sumando de prueba a prueba durante las 10. Y al final lo que cuenta es el sumatorio total de todas las pruebas. Vale, bueno. Has explicado de qué deportes consta y haces bastante hincapié en el tema de la preparación en todos los sentidos, en todas las ramas. También, un poquito viéndote por Instagram, veo que le das a los hierros. Veo que estás con la alterofilia también. ¿Crees que realmente este tipo de entrenamiento os mejora? ¿Realmente lo utilizáis mucho para mejorar el rendimiento en todas esas disciplinas? Hombre, al final la alterofilia es una de las maneras que usamos nosotros para conseguir mejorar sobre todo la fuerza más explosiva, ganar potencia. Porque al final son gestos, tal y como los hacemos nosotros, que distan un poco de la alterofilia olímpica en sí, un levantamiento como los que puedas hacer tú. Pues nosotros buscamos simplemente la explosividad del tirón y una recepción en la que salgamos hacia arriba muy rápidamente, no de colocarla y luego subir. Entonces yo creo que con esto sí que podemos buscar un desarrollo de la potencia y la fuerza en vectores verticales. Nuestros rangos no son completos como los que hacen los alterófilos, pero yo sí que creo que ese tipo de entrenamiento a nivel de potencia mejora mucho. Sobre todo en un momento de natemporal, cuando estás de carga, que ya estás moviendo muchos kilos para ser atletas, obviamente, a comparar algunos. Estamos moviendo muchos kilos y de golpe pasas ya el periodo competitivo donde empiezas a quitarlos porque para nosotros la fuerza tiene que ser cuanto más rápida mejor. Entonces tampoco nos interesa cargas muy altas. En esos momentos que haces el cambio de tener muchos kilos a quitárselos, yo creo que sí que ganas mucha explosividad gracias a estos ejercicios. Obviamente no somos los únicos que hacemos, pero sí que podríamos decir que el entrenamiento de pesas de un atleta, al menos en el caso del grupo de entrenamiento, está basado en movimientos de alterofilia. ¿Desde dónde realizáis los movimientos más o menos? Porque has dicho que no son completos, ¿no? No, cuando digo que no son completos, quiero decir que en la recepción no bajamos a una sentadilla frontal hasta el suelo, como alterófiloso. O sea, pues un power clean o una arrancada también es power. Y normalmente muchos de nosotros no las hacemos desde el suelo, las hacemos colgantes. En mi caso estoy que las hago desde el suelo porque creo que el trabajo de isquiotidiales es mayor que haciéndolo colgante. Y como muchas de mis pruebas son relacionadas con la velocidad, es un grupo muscular que sí que me interesa trabajarlo con mucho énfasis para luego poder correr más rápido. Pero sí, normalmente la gente lo suele hacer en el entorno del atletismo colgantes y fútbol. Coincido ahí contigo con buscar esa... despegarla desde el suelo, ¿no? Al final la involucración del isquio yo creo que en tu modalidad es, vamos, sobre todo para 100 metros lisos y carreras, bastante importante. Además, para conseguir involucrarlos un poco más, mi posición inicial no baja tanto la cadera. Se podría parecer más a un peso muerto rumano para así conseguir eso un poco más. Eso hace que tenga los kilos, pero ya he dicho antes que el mover kilos para nosotros no es lo importante, sino el hacerlo rápido y muy potente. ¿Quién nos prepara o te lo preparas tú esta parte, esta parte de halterofilia? No, no, nos lo prepara el entrenador Ramón Torralu, que era el entrenador de Ruf Beitia, campeona olímpica y otra medalla que le han dado hace nada de Juegos Olímpicos de Londres. Y él es el que nos prepara todo el entrenamiento, ya sea técnico, de series, también en el gimnasio. Sí que es verdad que desde que he estado estudiando Cajir y ahora ya estoy graduado, pues entiendo mucho más el porqué, en qué época de la temporada mando una cosa, en qué época manda otra. Y sí que estoy capaz de ver cosas que quizás yo, individualizando un poco con mis compañeros, necesito. Y entonces esas cosas yo las incluyo en mis entrenamientos porque sé que a mí me van a hacer bien, personalmente. Quizás esas cosas a otros no les interesen tanto, o sea, menos relevante que las hagan, pero en mi caso sí, y por eso lo hago. Oye Bruno, ¿cuál es la prueba más difícil o la más exigente para ti? ¿La que más te cuesta preparar? La más dura de preparar es siempre el 400. Los 400 metros es una prueba de velocidad, pero muy larga. Es la prueba que cuesta más larga, es agónica, es súper láctica. Y en competición quizás se pasa mejor que en los entrenamientos. Un entrenamiento de cara al 400, con muchas series lácticas, es horrible. O sea, yo me he llegado a cronometrar después de acabar la última serie de entrenamiento. Yo siempre reseteo el crono con el que voy corriendo y pues lo reseteo y lo pongo, aunque no tenga otra serie más. Y hay veces que cuando me he levantado del suelo después de la última serie ya han pasado más de media hora. Yo se había tirado en el suelo que me costaba ponerme de pie. Es un entrenamiento súper sufrido que te destroza el sistema nervioso, te destroza las piernas y te deja hecho un crono. Claro, luego supongo que las demás pruebas que vayan a posteriori las tengas que preparar muy bien o las tengas que colocar muy bien este 400 para que no te hagan interferencia, ¿no? Sí, obviamente este tipo de entreno para el 400, incluso el de 1500 puede ser en ciertos modos un poco parecido. Siempre lo ponemos al final del entrenamiento. Como tenemos muchas pruebas que trabajar, muchas técnicas, normalmente empezamos por trabajar una prueba técnica y luego el físico. Si es el caso del 400 va a ser siempre al final del entrenamiento porque en caso de hacerlo antes de cualquier otra prueba vas a restar muchísimo el rendimiento a esa segunda. Parece duro, ¿eh? Y yo pensaba que a mí me costaba la alterofilia pero parece duro. ¿Cuál es tu fortaleza en este deporte, Bruno? Yo cuando empecé con el de Caldón, como he dicho, no era especialmente bueno. De hecho, en mis primeros campeonatos de España, categorías inferiores, quedaba séptimo, octavo, sexto. Luego ya empecé a madurar físicamente un poco y sí que es verdad que subí hasta la cuarta, quinta posición. Pero lo que ha hecho que mejore tanto desde ahí hasta ser campeón de España absoluto o semifinalista europeo es el amor que tengo hacia este deporte porque me gusta mucho cómo te hace enfrentarte a ti mismo en todo momento al ser tan largo o tantas pruebas. Es siempre una batalla tú contra ti mismo. Tienes muchísimas maneras de mejorar. Al tener diez pruebas, da igual que estés estancado en una durante un periodo de tiempos, tienes otras nueve para buscar márgenes y mejorarlos. Y el poder enfrentarte a ti mismo en ese sentido de buscar la mejora constante en una prueba, en otra, buscar cada margen para cerrar ese hueco y conseguir más puntos, a mí es lo que me apasiona. Es ir viendo de dónde se puede sacar más y ir poniendo el cuerpo al límite para conseguir sacarlo. ¿Te sueles frustrar cuando te sientes estancado o crees que hay alguna disciplina y dices es que no mejoro y veo que no mejoro y cómo lo afrontas? Sí, pasa muchas veces que cierta prueba se te estanca o que estabas haciéndola muy bien y de golpe pues parece que se te ha olvidado. Y en esos casos obviamente es frustrante, pero como he dicho, tienes otras nueve pruebas. Yo lo que procuro es centrarme en esas nueve restantes y quitar de mi cabeza la que no está saliendo bien. Muchas veces hasta decidimos dejar de hacer esa prueba durante un tiempo porque la llevo haciendo ya años, entonces técnicamente sé que sé hacerla. Simplemente es desconectar, seguir bien físicamente y sé que si vuelvo a hacer la prueba un mes después voy a estar en forma para poder hacerla bien. Entonces normalmente hago eso. Dejo de entrenarla durante lo que haga falta para que mi mente desconexione y luego vuelvo a ir. También hay veces que tú puedes estar entrenando muy bien una prueba y esto me ha pasado, por ejemplo, en los lanzamientos, la jabalina y el peso. He estado yendo a concentraciones con la selección española, Alcar de León, que está especializado en lanzamientos y técnicamente he estado viendo muchísima mejora entrenando, lo veía que estaba lanzando muy, muy bien, pero luego llegaba a la competición y no me salía. Llegaba a la siguiente competición y lo volví a hacer mal. Y claro, cuando esto te pasa en campeonatos importantes, pues es muy frustrante. Pero al final yo creo que es cuestión de confiar en ti mismo, sabes que lo puedes hacer, sigues empujando y en algún momento saldrá. No venirte abajo porque en el momento en el que te vengas abajo, entonces seguro que no va a salir. Y ahora final de temporada, en el último campeonato, que ha sido el Campeonato de España Sub-23 en Santander, justo esas han sido las pruebas, que pese a no estar tan en forma en el resto, han sido capaces de aumentar mucho mi puntuación. Porque ahí sí que se dieron y se vio todo el trabajo, todos los entrenamientos, las concentraciones, se vieron reflejados y me dio un plus de puntuación en esas pruebas. O sea, este año has ganado el Sub-23, realmente. Sí. Estoy líder español absoluto por bastante diferencia y de hecho era el favorito para llevarme el Campeonato de España absoluto. Después del primer día del Decathlon, iba líder por bastante margen y el segundo día suele ser mi día fuerte. Con la cosa pintaba muy bien. Pero es un Decathlon, tienes 10 pruebas y cualquier cosa que salga mal en una puede acabar tu competición. En este caso, la primera del segundo día, que fueron los 110 metros vallas, el de la calle de al lado, que encima de ese amigo mío, se vino muy hacia mi calle, la segunda, tercera valla, me chocó y me tiró al sur. Y eso te suma cero puntos en esa prueba y estás prácticamente fuera de cualquier opción de conseguir marca o medallas. Y no hay nada. Había opción de reclamar, pero yo ya me había caído al suelo, con lo cual mi marca era mala. La opción de reclamar era de que revisen las cámaras y que a mi compañero le puedan descalificar. Pero yo sé que él no lo ha hecho apuesta, que es una prueba muy difícil, muy técnica y fue un error suyo y en parte también mío, porque tampoco iba muy alejado de su lado. Así que preferí que no le descalificasen a él tampoco. Sí, eso te iba a preguntar. Si había algún tipo de cámara para analizar ese tipo de situaciones. Pues una pena, la verdad. Una pena. A nivel de competiciones, ¿cómo son los calendarios competitivos? Para la gente que piense, joder, es que tenéis tantas disciplinas, ¿cómo son los calendarios? Bueno, el calendario competitivo empieza normalmente en enero o así, el de la temporada de invierno. Un decatleta puede ir compitiendo en pruebas individuales. Yo, por ejemplo, un fin de semana puedo competir en salto de longitud y lanzamiento de jabalinas, por poner un ejemplo. Pero hacer un decatleta entero con sus 10 pruebas es tal desgaste que durante una semana vas a estar que no te puedes prácticamente mover y no vas a poder competir otra vez en un decatleta hasta mínimo un mes después de haber hecho el primero. Simplemente por el desgaste muscular y nervioso que es un decatleta. Te lleva al dígite. Las últimas pruebas notas que no es lo de descansación muscular, sino que las piernas ya desconectan. El cerebro no es capaz de mandar una señal clara y te mueves diferente. Es como tú mandas una cosa al cuerpo y tu cuerpo no es ya en ese punto. Es tanto la deshidratación, la fatiga que no lo hace. Entonces necesitas un mes de descanso después de un decatleta para hacer otro. Entonces, claro, nuestro calendario deportivo se ve muy marcado por eso a diferencia de otras disciplinas del atletismo. Entonces normalmente competimos en un decatleto a principio de la temporada. En el caso de la de invierno es en enero y en la de verano suele ser en mayo para hacer las marcas que nos piden para ir a campeonatos importantes, ya sean el absoluto de España o un campeonato europeo, un mundial o lo que tú que sean. Entonces eso, hipotecamos todas las esperanzas a conseguir la mínima en la primera competición, que también es difícil hacerla en un intento. Y luego ya preparamos a final de temporada con mucho margen el campeonato importante, por así decirlo. O sea, y no tenéis más competiciones. Yo pensaba que tenéis un calendario pues bastante comprimido a nivel de mucho volumen, muchos entrenamientos. A nivel de Decathlon no, pero sí que es verdad que al ser decatletas y ser los que tienen cierto nivel son buenos en todas las pruebas. Somos muy usados por los clubes de España para ir a las ligas, porque somos capaces de cubrir cualquier hueco que haya en el equipo o incluso si tienen cierto nivel ser el titular en varias de las pruebas. Entonces, sí que es verdad que entre Decathlon ni otro o antes de que de que empiece la temporada competitiva para el Decathlon, competimos mucho en pruebas individuales para los clubes. Vamos a las ligas a salvar huecos o a hacer la máxima puntuación que podamos en cada una de las pruebas porque obviamente el nivel no es el mismo del de un especialista y en ese sentido sí que tenemos pues que viajar mucho de lado a lado de liga a liga para para ir ayudando a los clubes. Oye Bruno, coméntame un poco a nivel económico tú que te mueves con la federación y demás más o menos ¿os pagan los viajes? Fisión, nutrición... En España normalmente salvo que estés becado por la federación española son los clubs los que te pagan los viajes y los campeonatos. A cualquier liga que vayas o cualquier campeonato de España tu club te va a pagar siempre el desplazamiento el alojamiento la comida que necesites durante el campeonato y actúas en un campeonato con todo pagado. Luego aparte si consigues ciertos resultados a nivel internacional pues la selección española te beca y te da cierta capacidad para tu desarrollo deportivo para todo lo que necesites de material de comida de desplazamientos a los entrenamientos a lo que sea. además los clubs en las ligas y campeonatos de España depende del resultado que hagas tienen fijados ciertas cantidades para cada puesto y en función de lo que tú consigas pues recibes una cantidad u otra. Interesante o sea guay por esa parte. Sí, está bastante bien montado porque un atleta con nivel suficiente para ir a un campeonato de España no va a tener que poner dinero de su bolsillo en ningún momento para ir a estos campeonatos. Quizás sí que tenga que poner un poco para los entrenamientos desplazamientos entrenando o material pero cuando se trata de los campeonatos lo va a tener todo bien. Y eso a nivel nacional supongo que me estés hablando aquí de España si te vas fuera también. Bueno, si tienes un nivel para ser internacional o de los mejores internacionales pues ahí ya son aparte de los clubs que te pagan más pues patrocinios simplemente por el hecho de ir a un meeting el meeting te va a pagar y vas a tener todo cubierto entonces ahí ya pues vas sumando más y te conviertes en profesional yendo de meeting en meeting y cobrando por cada uno. Oye Bruno a nivel regional aquí en Cantabria este deporte ¿cómo lo ves? Es a nivel vamos a poner que el padel por ejemplo ya no solo en Cantabria sino en toda España está creciendo muchísimo pero este deporte es como que es como la alterofilia ¿no? Sí que es cierto que el crossfit le dio un poco de empuje pero sigue siendo minoritario ¿cómo lo ves tú? Sí tenemos a nivel absoluto no tenemos mucha gente que compita en Cantabria pues sí que es verdad que en categorías inferiores sobre todo en la escuela municipal en los niños pequeños sí que hay muchísimos niños entrenando en Santander en Camargo en Castro hay mucha gente y quizás los que se deben de encargar de ello tendrían que pensar es que es lo que tienen que hacer para que todos esos niños que lo hacen de pequeño lleguen a categorías absolutas porque sí que es verdad que van perdiendo muchos de esos niños pues en categoría sub-18 lo siguen practicando sub-20 menos y a partir de categoría sub-23 cuando ya empieza la universidad es mucha la cantidad de gente que deja el atletismo supongo que en otros deportes pase más o menos lo mismo pero en el atletismo sí que es verdad que yo lo he notado mucho aparte de esas categorías ¿y no crees que sea por la complejidad que tiene que tiene vuestro deporte? porque las preparaciones las competiciones bueno a nivel de de Catlong quizás sí que sea muy exigente y te requiere muchísimo tiempo tú tienes para hacer de Catlong a nivel competitivo internacional tienes prácticamente que vivir para entrenar dedicarle muchas horas entrenar pues por la mañana unas pruebas por la tarde otras preparar el físico pero si lo practicas simplemente a nivel competitivo más o menos regional incluso con opciones a ir a un campeonato de España de otra prueba de una específica solo salto de longitud solo 100 metros no creo que la comparación requiera ni tanto tiempo ni sea tan compleja simplemente lo que tendrían que buscar es la manera en la que un niño se lo pase mejor haciéndolo o que busque pues ese conflicto interno de mejorar contra ti mismo y ser capaz de que eso te motive que el hecho de que sea un deporte complejo ahora que hablamos de esa parte interna vamos a focalizar un poco eso que a mí me me parece muy interesante como cada deportista afronta los malos momentos que tipo de mantras tienes que tipo de como es tu diálogo interno cuáles son las motivaciones cuando tú estás por ejemplo fatigado cansado antes lo has comentado un poco en la frustración que bueno pues cuando no avanzas pues desconectas y vuelves con más fuerza que nunca pero tienes algún tipo de mantra o algún tipo de diálogo en el que tú te en el que te apoyes ¿no? para poder mejorar sí, sí yo en todas las pruebas tengo me estoy dando cuenta últimamente porque antes pensaba que no que no tenía manías ni cosas así pero en cada prueba tengo mis cosas y luego cuando me voy ¿por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? y lo veo que lo hago en todos los saltos en todos los lanzamientos son manías que simplemente yo creo que me hacen conectar con el momento y como las hago siempre pues me llevan a estos momentos entrenando me hacen que me concentre esto lo he hecho muchas veces sé hacerlo y luego en el diálogo interno yo soy una persona que cambio completamente yo estoy entrenando y soy pues me considero una persona amable me lo paso bien estoy pues de risas con mis compañeros nos lo pasamos muy bien pero luego cuando llega la competición ahí no no hay bromas ahí hemos venido a lo que hemos venido he entrenado muchísimas horas he sacrificado muchísimo para esto es momento de estar concentrado y quizás puedo parecer un poco rudo en un compitiendo hitos que pego o los o los escenarios que monto cuando me sale una marca buena que me pongo a gritar por toda la pista pero simplemente es el nivel de de conexión con el momento es que he trabajado tantísimo para esto que no hay opción a a que sea de otra manera aquí tengo que estar concentrado tengo que ejecutar lo he hecho muchísimas veces y una vez sale la satisfacción de haberle dedicado tanto y que se vea reflejado en una marca simplemente sale hacia afuera oye Bruno y a nivel psicológico has sufrido algún estadio algún episodio de de burnout de mucho estrés de decir necesito ya no es una cuestión de estancamiento a nivel de marca sino a nivel psicológico de decir necesito una semana dos semanas de vacaciones y luego volver a tope bueno en mi caso yo creo que no porque como he dicho yo entrenando me lo paso súper bien estoy siempre muy a gusto con mis compañeros me encanta estar entrenando he dicho prefiero estar en la pista entrenando con mis compañeros a estar en casa sin hacer nada y yo creo que disfrutarlo tanto lo que hago me saca de esas de esas situaciones sí que es verdad que a final de temporada pues no es que llegue cansado psicológicamente sino que después de varios décadas pues físicamente yo ya noto que no que esta temporada la máquina ya no va a tirar para más y ahí es cuando decidimos que que tocan vacaciones pero no es por motivos psicológicos de estrés o de que necesite un descanso son más por motivos físicos yo creo que la clave en evitar eso aparte de un entrenador que te gestione bien que no te pida demasiado es el hecho de disfrutar tanto de lo que estás haciendo yo sí que ahí estoy contigo porque entrenar con gente con gente con la que te rías con la que te estés trabajando en el mismo objetivo que tengas el foco al lado de una persona que está apuntando en tu misma dirección creo que al final eso como que te apoya te empuja y te te hace te hace estar ahí al final tampoco claro entrenar solo supongo que a ver me voy a poner como ejemplo pero claro la halterofilia al final es un deporte en el que es mucho de estar solo y también te puedes animar con alguien pero bueno el hecho de estar solo o de no estarlo creo que que también ayuda mucho tener a alguien que te anime cuando por ejemplo tienes un mal día o cuando cuando te vean muy serio y demás está claro el año que viene por ejemplo yo me voy a ir a Estados Unidos a la Universidad de Washington y eso me va a salvar un poco de lo que me pasa en España en España yo entrenando como he dicho estoy muy contento muy feliz pero sí que es verdad que cuando no estoy entrenando me siento un poco quizás bicho raro por dedicarle tanto tiempo a esto cuando todos mis amigos están de fiesta o quedando por ahí y yo no voy a salir porque mañana tengo entrenamiento por la mañana y lo quiero dar todo entrenando es una decisión mía pero si que te sientes un poco joder estaré haciendo lo correcto te entran dudas a veces pero al final si tienes la visión clara y sabes lo que quieres te opones a ello pero yo creo que el año que viene en Estados Unidos esto no me va a pasar y va a ser otro punto muy a favor que me pueda hacer mejorar de que ahí voy a estar en un equipo de 40 atletas que estamos todos becados ahí para hacer lo mismo para que nos saquen el mismo rendimiento vamos a estar todos caminando en la misma dirección luego vamos a acabar de entrenar y vivimos juntos en un apartamento aparte de nosotros entonces pues vamos a hacer las mismas cosas no vamos a estar de fiesta todos los días vamos a estar oye chicos pues hoy tenemos esto y descansamos que mañana tenemos viaje para ir a una competición o eso lo que tú decías todos apuntando en la misma dirección al final eso te va a hacer desconectar yo creo del mundo externo estar en tu burbuja pasártelo mejor porque además tienes más gente alrededor y eso psicológicamente estar más sano quizás coincido totalmente pues nada oye que te vaya muy bien allí espero que todo vaya guay y nada ya te veremos por Instagram y por las redes me estaré subiendo cosas como hago siempre para que lo subáis bien ahí ahí eso es yo te seguiré vamos te quería hacer una pregunta ¿quién te inspira? ¿a quién te fijas en algún personaje yo qué sé yo algún personaje deportivo o de otro ámbito de la vida para conseguir un poco de inspiración? yo obviamente tengo mis ídolos dentro del atletismo pues el que Austin Newton es el que tenía el anterior récord mundial hasta que se han quitado haciendo mucho y es una de las personas en las que más me fijo sobre todo dentro del atletismo para mejorar mis técnicas o ver cómo lo hacía él ver cómo llegó a tantísimo nivel pero las personas en las que me fijo para sacar fuerzas para entrenar más horas más duro son siempre mi familia saber que los tengo al lado en las competiciones verles en la grada a mí eso es lo que me hace sacar más fuego de dentro y una marcha más un nivel más dar un poquito más todos los días y esa gracia es a ellos esa motivación eso la verdad es que siempre que hablo con gente que pues que lleváis pues una un recorrido a nivel deportivo y que tenéis éxitos la motivación no está fuera o sea realmente está dentro siempre es la siempre se repite este patrón de motivación intrínseca de no ponerte yo quiero ser como este yo quiero conseguir quiero moverme igual que este llevar las mismas marcas que este yo al final creo que siempre los buenos atletas son los que se fijan en mejorarse a sí mismos en los que se fijan en su círculo interno familia amigos más cercanos que le están apoyando creo que eso me parece súper sano tío porque al final no no estás estás controlando tu círculo no estás dependiendo de algo externo y eso al final pues te lleva siempre hacia adelante estoy completamente de acuerdo y más bonito como he dicho me fijo para ver las técnicas para ver lo que hacía él pues ciertas manías compitiendo que puedan ser efectivas y me puedan ayudar me fijo en ese sentido pero la motivación no viene de querer llegar a ser como otro atleta que al final cada uno hemos tenido nuestras vivencias nuestras situaciones cada uno tenemos nuestra genética yo no puedo pretender hacer las cosas como las hacía él tengo que encontrar mi propio camino y para ello pues la motivación la salgo como he dicho de la familia de los que están cerca de mí que me ven todos los días me animan todos los días y saber que están ahí queriendo lo mejor para mí es lo que me hace dar ese poquito más para no solo conseguirlo por mí sino también por ellos totalmente oye me gustaría también que un poquito a nivel deportivo crees que la gente con la que entrenas o con la que has entrenado has visto que no tienen herramientas estos deportistas para gestionar la frustración y el éxito porque muchas veces gestionamos el éxito de manera no muy no muy humilde al final se nos sube mucho el ego hay deportistas que se lo sube bastante y que luego cuando tienen una derrota tampoco lo saben gestionar muy bien ¿tú crees que que los deportistas con los que te has encontrado con los que incluso estás pudiendo entrenar carecen de estas herramientas? yo he visto ahora que lo dices muchos muchos atletas contra los que he competido cuando he dicho que tenía en categorías inferiores que quedaba séptimo octavo de España he visto mucha gente con muchísimo más talento que yo que eran los que ganaban y pese a todo el talento que tenían el lograr esos resultados tan jóvenes quizás les hacía gestionarlo como dices de una manera errónea y pensar que solo por estar bien dotados para ello que está hecho y pues se ha visto que no es así mucha de esa gente con tanto talento pues se ha ido acomodando ha ido pensando que está hecho y en cuanto han llegado los malos resultados frutos de haber de haberse comportado así pues no se han sabido manejar bien en esta situación lo han acabado dejando gente que como he dicho pues tenía muchísimo más talento que yo y que si tuviese la ética de trabajo que tengo yo que es lo que yo creo que me diferencia pues estarían muchísimo más arriba seguro y simplemente por el hecho de no saber gestionar bien las emociones y los resultados pues están ahora mismo apartados del mundo deportivo ¿tu entrenador te ha motivado o te ha enseñado algo de esta parte de trabajo duro y de disciplina? sí, está claro y más teniendo la referencia de Ruth Veitia tan cerca pues siempre nos ha enseñado cómo es el trabajar duro de que si queremos conseguirlo pues hay que hacer estas cosas y mi entrenador tiene un punto fuerte en el punto que nos motiva a todos en el aspecto de que en una competición él nos hace creer que estamos preparadísimos para ello aunque no lo estemos con las palabras que nos dice sentimos que podemos con cualquier cosa pero una vez lo conseguimos nos ha salido bien y tal cuando nos ponen el oro o conseguimos la marca para ir a un internacional o queramos pues esos finalistas en un europeo en ese momento es como que le cambia el tiempo y dice tú tranquilo que no has hecho nada todavía tampoco te subes a la parra está bien pero no te flipes porque yo creo que porque sabe que si tú te vienes demasiado arriba y te piensas que está hecho pues acabas con los que he mencionado antes y en ese aspecto nos pone los pies en la tierra y nos hace que busquemos más nos hace que veamos que hemos llegado hasta aquí porque tenemos el potencial pero que lo podemos mejorar efecto pimaleón importante vale dos preguntas más Bruno y te dejo con tus vacaciones vale que si no se te va va a haber la puesta de sol ya dentro de poco ¿cuál es el el peor momento deportivo que has tenido y cómo lo has solucionado? o cómo lo has vivido vamos yo creo que uno de los peores momentos o más frustrantes en mi carrera deportiva ha sido esta temporada esta temporada es cuando he empezado a poner muchísimo más trabajo físico mucho más trabajo en todo lo que hacía relacionado con el atletismo y pues al final de a principios de la temporada de verano cuando llegan a empezar la época de hacer de Carlones yo veía que estaba en un estado de forma espectacular para conseguir la mínima para el europeo para el mundial que está siendo ahora mismo y yo tenía toda la confianza del mundo entonces llegaron las primeras competiciones primer de Carlón voy a un meeting a Italia y empiezan las pruebas y una no sale la otra va peor la tercera vuelve a no salir la cuarta peor y no solo a nivel técnico sino a nivel físico las pruebas no estaban saliendo como yo pensaba y estaba como había estado entrenando entonces ese fue un mazato muy duro y me hizo dudar de que igual no pues no estaba tan bien como me pensaba y que necesitaba estar mucho mejor después de ese de Carlón fui a otro en ese otro las cosas fueron era el campeonato iberoamericano internacional contra todos Latinoamérica todo Centroamérica España Andorra Portugal y en ese de Carlón pues las cosas fueron un poco mejor pero no del todo y además con algunas pruebas muy 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 flojas y claro después de haber pensado que estaba tan bien ver que que no estaba saliendo pues me descolocó muchísimo mentalmente además luego tuve un par de lesiones en los aductores que poco más pensé que iba a acabar la temporada ahí y eso fue muy duro quizás no lo vio la gente pero mentalmente yo dudé muchísimo de todo lo que había hecho si estaba por el buen camino o no me planteé como he dicho antes lo de mi círculo de amigos pues que todos habían estado pasándolo bien y había estado sacrificándome tanto para al final no conseguir lo que estaba lo que estaba a mí no me importa no hay problema con el audio bueno bueno pues bueno pues después de de dos mazazos así tú has estado preparándolo tanto y no sale y no sale y encima te lesionas y ahora no es que no salga sino que no puedes ni entrenar pues eso mentalmente me dejó fatal y pues bueno tuve que manejar la frustración tuve que que cambiar el chip y seguir empujando por donde iba porque si no todo el camino que habíamos hecho hasta entonces no hubiese servido de nada cerré los ojos confié en mi entrenador confié en todo lo que había estado haciendo lo que quedaba por hacer y fui al campeonato de España absoluto al que he dicho antes que encima me descalificaron porque me tiraron en las vallas entonces ya la frustración de por fin haber estado haciendo un campeonato medio bien y que acabe de esa manera pues te guste un poquito más todavía y ya por último pues en mi cuarto de caldón de la temporada he dicho antes que normalmente se hacen dos pues este ya era el cuarto pues por fin salió uno bastante bueno pero para ello para llegar en un buen estado a ese pues eso tuve que sobreponerme a unas dudas enormes a unos momentos muy duros de estar con una lesión en la cama y decir si es que ya no no hay nada que hacer o hundirme pero hay que seguir siempre hacia adelante todo lo que pasa es por algo y lo bueno siempre está al final si no ha llegado lo bueno es que todavía no has llegado al final así que tienes que seguir por ahí buena frase realmente oye tío coincido mucho con tu forma de pensar tu mindset al final creo que las lesiones siempre van a estar y que pueden aparecer en cualquier momento el camino tú al final tienes tu objetivo y te van a aparecer ciertos obstáculos que te van a hacer dudar pero como dices tú al final el tener la cabeza fría y ser más racional y pensar mira pues todo esto lo que he estado haciendo ha sido por algo porque es lo que yo he creído siempre y sigo creyendo que al final me espera lo que yo quiero y eso creo que al final ahí en los momentos más débiles es cuando tienes que pensar con esa esa frialdad y si recuperarte o hacer lo que tienes que hacer y darle becaño y las dudas y las lesiones no las he inventado yo seguro que a ti también te pasa he visto muchas charlas de Michael Jordan de Kobe Bryant de Lebron todos dicen que muchas veces en muchos momentos tienen dudas y han llegado a ser los mejores entonces ellos también han pasado por ello así que hay que seguir siempre esperando eso es al final depende de ti si abandonas o no todo el mundo tiene sus lesiones sus dolores y lo único que cuenta yo creo es como te como reaccionas ¿no? ante esas esas situaciones yo creo que que hay el éxito también depende ya no solo a nivel de marcas sino como como solventas esas situaciones de de tu temporada de de tus competiciones y demás como como te tomas esa penalización o de esa descalificación por culpa del otro en vez de haber gestionado de una mala manera o haberle dicho pues yo creo que también tu forma de verla el deporte y de forma de responder ante ese tipo de actos pues dicen mucho de ti dicen mucho de que de que lo depende lo que depende de ti es al final lo que cuenta y que no no hay no hay oportunidad para darle importancia a cosas externas y eso a mí la verdad es que coincido mucho contigo intentar controlar lo que está a tu alcance y lo que no pues intentar olvidarte de ello como si no existiese eso es eso es Bruno última pregunta ¿dónde te ves de aquí a 5 años? espero que en 5 años pueda haberse el olímpico haber llegado a pasar los 8000 puntos que es una barrera que para los de Carletas pues es histórica pasar los 8000 puntos es por así decirlo en un sentido muy histórico muy poético es como llegar al olimpo del deporte en una disciplina tan completa llegar a hacer ese resultado es llegar a la cima y pues yo en 5 años quiero haber llegado ahí que esa marca me haya metido en los Juegos Olímpicos y con eso yo sería feliz de por vida joder pues espero que espero que sí tío ¿cuántos puntos tienes ahora mismo? 7800 y algo o sea poquitos tienes o sea quiero decir poquitos tienes de diferencia más o más que en una competición pues no te salga más ninguna prueba o mejorar un poquito más todas para tener un pelín más de margen y aunque te pase algo lograrlo pero es el siguiente paso esos 150 puntos que me quedan no es tanto o sea se puede sacar de muchas pruebas así que espero hasta entonces mantenerme físicamente sano mentalmente sano para que pueda llegar el momento porque yo creo que está bastante cerca pues tío tío o sea yo creo que te voy a ver ahí dentro de los próximos juegos seguro que sí que sí tío yo yo apuesto por ti pues nada mucha suerte en Washington me has dicho que te vivas a Washington ¿no? Sí a la Universidad de Washington está en la ciudad de Seattle a Washington estado la otra punta de Washington de fe ¿cuánto tiempo te vas? en principio es un año con opción a dos si la liga universitaria me concede una prórroga por el año COVID que hubo así que espero que puedan ser dos para aprovechar todas las instalaciones los recursos que tienen que es increíble me llevaron de visita y es que era mejor que cualquier centro de alto rendimiento de España ya es que se promocionaba súper el deporte allí muchísimo más Bruno disfruta de las vacas ya nos vemos y es que nos vemos claro porque Cafice ha acabado y yo no sé qué planes tienes para este verano si volverás aquí a Santander y luego ya te irás o qué pero bueno por si no nos vemos tío un abrazo un placer haberte conocido por si no te vuelvo a ver y te quedas allí bueno no vamos a morir claro como que un placer haberme hecho así no quiere decir que por si no nos volvemos a ver presencialmente y tú te quedas allí pues oye que me alegro de haber compartido la clase contigo y joder muchas gracias por esta por esta hora de entrevista igualmente muchas gracias venga Bruno un abrazo tío chao chao un abrazo tío un abrazo tío Gracias.